Buenos días, Vicealmirante Juan Ricardo Rosso, Comandante de la Fuerza Naval del Caribe Saliente. Permiso para hablar, señor Almirante, buenos días. Contraalmirante Hernando Enrique Matos Dager, Comandante Fuerza Naval del Caribe Entrante. Contraalmirante Hernando Enrique Matos Dager, Comandante Fuerza Naval del Caribe. ¡Atención! Permiso, señor Almirante, para darle parte a común el mando de la Fuerza Naval del Caribe en novedad especial. Para mí no es fácil estar aquí en este atril, frente a la representación de los hombres y mujeres que integran la Fuerza Naval del Caribe para hacer la entrega formal de la Fuerza Naval del Caribe al señor Almirante Matos. Son muchos los sentimientos encontrados, claro que sí de alegría, de entusiasmo, de satisfacción, de agradecimiento y reconocimiento a los hombres y mujeres que han hecho de una manera sobredestaliente su trabajo, pero también de tristeza, porque dejo uno de los cargos que con mayor honor puede asumir un oficial de nuestra Armada Nacional. Quiero agradecer al señor Comandante de la Armada Nacional y al alto mando naval por este voto de confianza del consultado en mí al permitir ser parte de este selecto grupo de comandantes de la Fuerza Naval del Caribe. Gracias por ver el video.